Mujer Mujer Te sigo amando Locamente No se Si no me quieras Amar Imagen Llego dentro De mi pecho Ya vives En mi Nombre Corazón Cierra Que incidente Mis ojos En la que Inspira Mis canciones Si Si algún De a tu cariño Te matará Llevar Llevarte Entre a Dios Mi Mujer Mujer Palabra De cinco letras Palabra Es brújula Anos grave O aguda No se Pero esa mujer Es parte De mi ser Porque 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 podré amar A una sola mujer 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 En la que Inspira Mis canciones Mujer Si algún De a tu cariño Me Mujer Mujer Horto Mujer 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 ¡Gracias!